Sí, nos encanta poder platicar con ustedes de esto porque esta semana Chino Miranda y Natasha Arauz anunciaron su separación y la verdad es que nos tomó a todos por sorpresa. Dicen que ya llevan más de un año separados, pero nos llamó mucho la atención también el timing de este video, ¿no? Exactamente, porque los rumores de separación entre ellos dos ya llevan rato, ¿no? Pero este fin de semana Chino publicó una foto que lo está comprometiendo, o sea, está en Instagram, la quiso borrar, pero luego cuando la borró se quedó en sus Facebook Stories, esta es la foto, bueno, ella no es su esposa. A ver, pero es que hay que ser inteligentes aquí porque es que se ve que se le fue la onda, la publicó en su Instagram, pero casi siempre están como linkeadas las cuentas. Sí, 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 sí ha pasado. A ver, quiero preguntarles a ustedes si les ha pasado que suben algo y se arrepienten y todo el mundo se entera. Ah, sí, porque a mí Si subo algo a Instagram, se va a Face Y borro de Instagram Y se quedó en Face ¿Te ha pasado que subes algo y te arrepientes? Sí, así que era ¿Cómo qué? A ver, cuéntanos, por favor A ver, a ver No, pero nada tan grave No, nada tan grave Pero luego digo, no, esto por qué No tienen por qué entrarse Sí, sí, pero no Nada así, nada grave Lorenzo, tú eres bastante activo en Twitter Y luego veo que hay bandas indirectas ¿Así te has arrepentido? En Twitter es como que a veces I get Twitter fingers Como dicen por ahí ¿Cómo, cómo? Que si te has arrepentido de algo que has publicado Ah, no, claro, claro, sí, sí, sí Yo ya mismo ya me limité Si estoy bebiendo El iPhone Apaga el Twitter Ah, sí, apagado, apagado, ya no se toca Yo, de hecho, antes de Antes de ser abierto Quien yo soy, de salir del clóset, por decir una vez Yo pensé que estaba enviando un direct message Y no, resulta que lo puse en un Instagram story No, bro, no Y se dio cuenta más de las personas que yo quería Pero esas cosas pasan Nos pasan a todos A mí me pasó algo que es la vergüenza máxima Porque yo antes manejaba las redes sociales de noticias Y me confundí entre mi cuenta y la cuenta de noticias Y yo andaba de fiesta No, no, en la noticia Duró solamente como 25 segundos Y le habla a todo el mundo de ¿Alguien lo vio? No, nadie lo vio Nadie le tomó un screenshot Pero esa noche casi no duermo De la ansiedad Pero los amo Y aquí estamos todos bien No te corrieron Snapchat ya tiene esa protección Creo que cuando subes algo se tarda varios Creo que es como 40 segundos Porque sí, una vez Era para mi novia Y no fue Ey, 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 ey Tú, tú, tú ahí No te vayas ¿Te gustó el clip? Entonces suscríbete Para seguir riendo Y jugando con nosotras Aquí la pasamos espectacular Y obviamente hablamos De todas las noticias Del mundo latinx Y lo más trendy Entonces dale click Y no te pierdas nada De Latinx Now Ahí está Click, suscríbete Like, comment Click, click La campanita Dale You got us